Sábado 8 de septiembre, 3 de la tarde, Real TV, canal 6, presenta Gran Telemaratón, salvemos una vida. Randy Quesada te necesita. Este sábado 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, es tu gran cita en el canal. Para el Gran Telemaratón, salvemos una vida. Nosotros podemos seguir ayudando a los más necesitados. Y este sábado 8, le estaremos ayudando a que siga viviendo. No dejemos que se apague una luz. Dale la oportunidad que él necesita. Contamos contigo para este gran día. Una vida se puede perder. Tú que crees en Dios, y yo también, este es el momento de demostrarlo. Ayúdame. Nunca permita que su juventud se apague. Él brilla como el sol. Contamos contigo, tamborileños y tamborileñas. Dios, multiplique tu ofrenda y les dé larga vida a tu familia y a los tuyos. Dele una oportunidad a mi hijo. Póngase en mi lugar. Mira que necesitamos su ayuda. Ayúdanos, por favor, tamborileños. Ayúdanos. Salvemos una vida. Randy Quesada te necesita. La abuela que ha dejado un beso, no resulta fácil. Amén. CC por Antarctica Films Argentina